hola en este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de todas las utilidades que tiene la reunión zoom por un lado todos entraremos con el silencio entraremos en silencio para no molestar a los demás compañeros durante la reunión en un momento dado si se abren preguntas para los participantes tendremos que ir a la pestaña de participantes y darle a este icono de levantar la mano una vez que le das al botón de levantar la mano el organizador de esta reunión podrá ver que es levantado la mano y te dará paso para que puedas utilizar tu micrófono por otra parte tenemos la pestaña de chat en la cual podemos escribir y comentar cosas sobre la reunión o cualquier duda que tengamos no podremos compartir la pantalla tampoco así grabar por otro lado tendremos el botón de sección de grupos que se pondrá seguramente al final de cada satsang y podremos ir a diferentes salas que estén para compartir un ratito con los compañeros y participantes de la reunión podremos entrar y volver a salir y volver a entrar a otra diferente si queremos cambiar de sala por último también tendremos el botón de interpretación en el cual tenemos que elegir si queremos escuchar la reunión en inglés o en español importante también aquí en la parte superior a la derecha donde pone esta pestaña de vista tendremos para ver la vista de galería que sería ver a todos los participantes en cuadritos pequeños cada uno con su foto o a la imagen de la persona o podemos darle al vista del hablante y veremos en cada en toda la pantalla completa la persona que está hablando en cada momento